Muy buenas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos a Farming Vamos a seguir dándole caña A ver, estamos pasando el día así por 60 Vaco a comer A ver, corre un poco A ver, no pasa nada Ahí No va a cambiar de ropa también, que lo habíamos dicho Que era aquí Hostia, no, Vaco No te acerques tanto Mierda, ahí Vale, vamos a ponerle O ya llega primavera A ver, un jerseycito Algo A mi jersey está todavía igual no, ¿no? Ropa esa, ¿eh? Venga Tal cual Un poco oscuro igual voy Epa Mierda, cómo me he quedado al final Venga, valiendo Vale, estamos ordenando todo esto Faltaría el remolque Nos falta lo de la miel Hostia, mira Ahora que estamos por 60 seguro que ya tiene algo de miel O ha empezado a llenarse Ah, palé lleno, palé lleno Sí, sí, sí Este está lleno Vale, pues se llenan Cojonudo Bueno, vamos a verlo Incluso dejar ahí un remolque, ¿eh? Que se llene Y cuando eso lo descargo ya allí Porque entiendo que el remolque pase por allí y lo coja todo Ocupar otro remolque Me quito a cargar Vale, aquí hemos dejado ya estos Faltaba el tractor Que le tenemos ahí Pero Este está bien Así que Vamos a apagar el peso Por tema de El que dirán Vale, voy a pasarle Está ahí el sol Sí, no sé Me acuerdo Algo nos faltaba Vender los Huevos Vender los huevos En junio O sea, mayo 1 En principio Nada A ver el campo de hierba Y el otro campo de hierba Que haremos con el caballo A verle y ya está Ala A dormir A ver si no se lo encontré a ti Yo No estaría mal A ver Aquí 120 de la caña Para la iluminación Hostia, la moto ¿Tiene luces? ¿No tiene luces? Aparcarte Si vas a aparcarla Igual en otro lado Uy, la moto Entra aquí Uy, aquí va a entrar Aquí Y se va a salir volando La dejaremos aquí Ahí está bajo techo Bueno Juego la luna Hostia, es que pones 120 Vale Despertar prontito Eso sí Baja el tiempo A ver si no Lo liamos Por 3 Bien, vale A dormir Apaga 7 de la mañana 7 de la mañana 7 Porque no tenemos mucho que hacer En verdad Pasear caballos Ordenar un poco más Podríamos llevar las ovejas Todo esto Sí, con los animales De intentar guardarlo bien Vale Lo primero vamos a ir A El caballo Arranca Pues sí que es de día ya Madre mía 7 de la mañana Es de día A tope Ya, ya tengo un saltito aquí Vale Perfecto Estos huevos Siguen subiendo Perfecto Comida Tienen todos comida ¿No? 4.000 4.000 Las ovejas tienen seguro El caballo tiene agua Sí, comida 10.000 Vamos a ver la hierba A ver cómo va Parece que va a llover, eh Marca ahí el cono de lluvia Ah, hay que llevar el estiércol Claro, ahora todos los días Hay que pasear caballos Si lleva estiércol Ponerlo de cerdo Que necesitamos pasta Hostia Mira Vamos a mirar Contratos Ahí Buen ritmo Pues no ¿Por qué no habrá contratos? Pues siempre hay campos que hacer Joder ¿Han dicho que el campo? Amarillo Que es colza eso Estamos en mayo Qué guapo Sí, sí, colza A ver Pues no queda feo el campo así, eh Colza que para hacer aceite, ¿no? No nos sirve poco más Venderlo como tal Y esto nos dará leche en un futuro A ver, ¿cuánto hacemos ahora de...? Que también son... Las vacas son jóvenes Doscientos Ya irán dando más y más Pues doscientos por lo menos Para llevarlo para allá Doscientos al día de estiércol Tendremos bastante más, eh Unos quinientos o mil Diarios A ver Podemos poner los cerdos Pero todavía estoy pensando Si podemos poner más vacas ¿Vas a comer a los cerdos? Hombre, cerdos pueden tener Todos los animales, ¿no? Diez mil Pasto para cerdos Doce mil, seis mil Joder, qué barato mucho Este... Cómo mejor va cuando no gira bien, eh Coñazo, tenés que girarlo tú A este campo también se puede modificar bastante Esto es hierba al final Con lo cual podemos comernos Tenemos hierba aquí a patadas Podemos comernos bastante de trozo ¿Cuántos entran aquí? Diez cerdos Hostia, su sitio, eh Y aquí llegará hasta allí, ¿no? El estiércol, entiendo También podemos ponerle aquí Los cerdetes Que igual mejoró para coger el estiércol Quitar el estiércol Dain Ponerlos aquí Y el campo este Por modificarlo un poquitín más Quitarme un poco de hierba Ya veremos El tema es que si no tengo pasta Meternos en más negativo No me mola nada Y el torito ha sido la compra a la loca Vamos a coger el estiércol Le echamos Que vayamos produciendo Un poco de flores Por lo menos Y el azúcar Espero que nos dé pasta Hay que comprar todos los aperos del azúcar No sé yo Y vamos a puradines Sí que es cierto Que esto lo llenaremos de hierba El ensilaje Y esto nos dará pasta ¿Podríamos cortar todo esto? ¿Vas a cortar hierba? Claro que sí Quédate aquí amarrado Y no vamos a cortar hierba A ver acércate Porque es que no veo Ni torta Mayo 2 Sí De pasear caballos Ahí Plas No, no Este píale Mira para subir Sí que lo sube sin arrancar Tócate El peso Vamos a dejar aquí también Porque necesitamos para Ah, pero aquí me voy a jorobar yo a mí mismo Que quiero esta hierba Pues el peso Aquí Aquí que no molesta mucho Vale, remolque de carga Le tenemos ahí Tenemos un remolque de carga un poco más grande Pero solo que ahora para recoger solo lo de los lados No tampoco igual Que un par de remolques recogeremos Eso que sume, ¿no? Ah, engancha Y cogemos luego las cuchillas Y a llenar un poco los hilos Mira, pues ya tenemos trabajo ya para Mayo 2 Esto lo hacemos en un periquete En este capítulo siguiente, bueno Vamos haciendo cosas Incluso por la tarde ir a vender algunos animales No estaría mal Para seguir cuadrando la Que no se hagan tantos A ver, ¿le puedo coger sin Liarla? Oh, pues Parece que sí Ojo que no me carga el sembrado Que ahora ya Vamos adelante No, ya no lo cargamos, ¿eh? Como falle Podríamos Hay un recogedor más grande Vendré este a hacer un recogedor más grande Vale, a currar un poco Para automático Y así seguimos rectos A ver, esto se hace a futuro Si no deja pasar el día Voy a poner por 5 Voy a ponerlo por 5 Porque solo nos queda caballo Esto es esto Estamos matando un poco el tiempo O sea que Ahí Pero bueno, en este juego Todo es ir haciendo Sí, porque vender los huevos El mes que viene Si no cambian Si no cambia esto Ay, no saldrán, ¿eh? Cuidado, cuidado A ver, aquí Es la puta Que no coge todo Y aquí nos lo hemos cargado Nosotros con Si que podíamos Hacer el más grande El campo, ¿eh? Llega hasta aquí El campo Y quitar el otro lado De hierro Y bueno Después de la cosecha, ¿no? Vamos a hacerlo ya Que no cosechemos Por lo que sea Un arao Solo que nos podríamos Cargar un poco de cosecha Que tampoco triunfaría demasiado Estamos cogiendo, sí, sí Aquí ha sido con el escardao No lo hemos cargado La hierba esta 6.000 Sí, sí Vamos a llenar un remolque seguro Buen campo No se ve ni Malas plantas ni nada Vamos a dar un repaso A ver Lo que quería mirar ya Los huevos no ha cambiado, ¿no? Mayo Junio Está bajando precio Está bajando precio en junio Igual no vamos a venderlo ya Ganaremos algo de pasta Y esa esquina, ¿eh? En esa esquina Aquí podemos dar otra vuelta Viendo de cómo Se veía la hierba bien O tal No se ve mal No se ve mal Aquí podríamos dar la vuelta No sé muy bien cómo Bueno, ando más atrás, ¿no? Ahí está Uy, la carretera Perdón, perdón Culpa mía Hostia, empiezo a ver Pero para allá no daba igual, ¿no? ¿Vale? Sigamos cogiendo Sí, sí, sí 71, 81 Ojo, ¿eh? Que no lo tiene ya 85 Pazan de los pirulos Que nos va a meter en la carretera De hecho, vamos a subir esto Arriba 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 ¿Ahora qué? Pazla tú Aquí no sé Intermitente, sí Toda que voy Vale Vamos a hacer la subida Descargamos Y por donde la vaca está Ahí también se puede dar otros paseos Sí, vamos a llegar al 100% Quitamos pirulo Este caminito El que estoy ahora Lo estaba diciendo antes Quitarle Hacerle todo el camino Para donde dejaremos, ¿no? Para pasar con el tractor Pero hacerle hasta el borde Para cosechar Dejar un bancán, ¿no? Dejar algo pintado Para que no se pueda Cosechar entre el campo y el otro 100% Deja de cortar Que hemos liado, ¿no? Hemos liado mucho Ya está cortado Sí, sí, duele, sí Está yendo bien Y este todavía le queda, ¿eh? No, no, este campo todavía le queda bastante O bastante De que a otra fase por lo menos Está crecido respecto a ayer A ver, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Mayo, junio, julio En unos mesecitos Sí, hacemos aquí una subida y una bajada Damos la vuelta al campo este Al campo aquel Otro remol que seguro ¿Cuánto entrarán estos silos? ¿Cuánto le habíamos metido la otra vez? Va a entrar todo Va a entrar hasta que explote Descargar Ah, descargar Dale, dale, dale Dale, que la liamos Vale, más o menos No quede dentro No, mega montaña Bueno Luego ya se mueve Se empuja Etcétera, etcétera Abajo Abajo No, ahí Cogiendo hierro mientras llueve Bueno, aprovechando Aprovechando el día Y luego siempre vamos apurados Ha salido un palé para abajo, ¿eh? Igual bajar todos los palés, ¿eh? Me ha hecho un poco el tonto dejándolo así Vuelta redondo No, va a quedar otra vuelta A coger eso que ha quedado Claro, esto desperdiciado para hierba Pero al final desperdiciado Esta parte Con automático Y yo Y vamos a hacer la bajada Si es que Todas no cargaron nuestro campo de hierba Bueno, campo de E No sería este de aquí Porque la hierba sería el otro Que es para hacer el ensilaje O sea, este para los animales Y el otro es para hacer el ensilaje Para entretener al ganar pasta Teóricamente Sí, teóricamente El ensilaje pagan bien Ahora tienes que currártelo Por eso Cortando la hierba Pero bueno, esta hierba que crece sola Es como un regalo Y al mismo tiempo dejé yo De margen de hierba No mucho, no Los arbolitos ya están ahí Aquí un poco de hierba, sí Sí que podía meterme para acá un poco más Pero aquí no va a ser el problema De que estoy muy cerca de la carretera Y no me coge la hierba Vale, para arriba A ver Para arriba por esta de aquí Hostia Ahí me he cargado un poco Ahí la molé a pelín Vámonos 48 Esos campos son grandes Al final tenemos hierbas batadas Bien, bien, bien Sí, que no estaremos el 100 Con la subida y la bajada esta Casi seguro que hacemos 100 Dos remolques Dos remolques gratis Ah, no está mal De cuántos remolques hay 10.000 12.000 Ah, no 8.000, 10.000, 6.000 será Vamos Vamos, pequeñín Día de hierba lloviendo En la granja Aquí vamos a ir por esta misma Putas que me voy dejando por ahí Restos que eso al final Lo voy a quitarles para que quede bonito Si no, va dejando mierda por todos lados Pasar con el recogedor de nuevo luego Un recogedor mejor que tenga el aditivo Pero todo pasta Volvemos a lo de siempre Si por mí fuera Pero claro, si lo chetas ahí a tope Pierde mucha gracia el juego Porque no va a tener todo de golpe Básicamente Aquí no estoy cogiendo nada Porque eso estaba roto Bueno, ya que vamos para allá A ver, frena Arriba Arriba Y aquí doy la vuelta Yo bien Sí, sí, sí El tamaño de la granja más o menos Para hacer operaciones No está mal Vamos a pegarnos a la derecha A ver si podemos Vale, descarga Bueno, pues Vamos a la otra pasada No nos vamos a engañar Ya puestos Un poco más Vale Ahí, esos recortes No sé cómo llamarlo Sí podía cogerlo Sin más Para no dejarlo ahí Qué feo Y como la hierba Luego se iguala Nos da poco igual Así puedo, claro Una cosa decirlo Y otra hacerlo A ver el árbol No me deja ver el bosque Bueno Bueno Podría ser mucho peor De hecho vamos a coger Esta hilera A ver Ahí abajo Dale caña Sigamos Sigamos para bingo Tenemos para bingo Pero los dos hilos Esto sí que no va a dar pasta Por lo menos Me voy a poner los cerdos Y ahora voy a bajar Por la derecha ¿No hemos segado? Ah no Esto está segado Pues me tenía que haber tirado Por el otro lado Sí que faltaría un poquitín Estoy yendo por el medio Porque hay cuatro matojos Un poco Un poco Aquí sí que hay más Esto lo dejamos ya Cerca de Desde luego El camino para allá No hay nada Podemos irnos Hasta el fondo Bueno Esto sí que se puede recoger Coño Que algo he dejado No Algo he cortado Bueno Hubiera dado lo mismo Vamos al estirco Me cago en la hostia Espérate El estirco se me corre prisa Que así ya se puede funcionar Aunque se va a quedar parado O sea nos da un poco igual Nos da un poco igual Vamos a acabar con esto Madre Yo que me pongo la cazadora Corre Súbete Súbete Que te calas Sí Nos da igual Como se va a quedar sin ello Nos da igual Hacerlo ahora Lo estirco Que luego O sea El día va a producir Todo lo que pueda Pero se lo va a consumir todo Así que Vamos Diecisiete Podemos tirar recto ahora Automático En vez de subir por esta Subimos por la de Las vacas Si que podíamos soltarle aquí Un poco de Supongo que si que se lo comerían Puedo soltarles aquí Pero para qué Si tienen comida Estoy pensando que si le pongo las dos cosas Se comen las dos cosas Porque no mejora nada De hecho el silaje Los dos silos Algo que me estoy acordando También era el tema Para las vacas Porque con el silaje Se hace la ración desplada Por hacerlo bien Que nos den producción De leche a tope Cuando tengan leche O sea Entre un año O dos En fin Todo esto es a futuro Trabajo a futuro Estamos sembrando La semilla Para ¿Cómo se dice eso? Y siempre recoge Y tal Primero hay que sembrar Primero hay que ir poco a poco Vamos a abrirnos aquí Y ya cogemos esta de aquí Y serían dos remolques y pico No está mal Ya si la apuramos mal Podríamos hacer más No pero Mira esto lo voy a pasar por encima Porque así lo recojo Estamos recogiendo Sí, sí Y así no lo dejo ahí Que es una guarra Dejarlo ahí Y tampoco quiero apurar mucho Mira aquí se me ha dejado un poquitín Pero bueno Un poco que quede un poco Me da igual Pero que quede una pasada entera Es una barbaridad Una guarrada Un par de 73 Pero vamos a tirar este Y nos vamos a echar el círcol Que hagamos caballos Y día hecho Mayo 2 Tranquilito De cosecha De cosecha Bueno De cortar hierba Si que podemos hacer de aquí Una subida Esto de aquí De agrandar los campos Vamos con la máquina Luego para que le de la vuelta Es el problema Y ahí el problema Llegaremos al T A ver esto de aquí A ver Quiero coger esto A no dejarlo aquí Y aquí no viene nadie Dos tirulos Dame la vuelta A la rama no me deja ver Abajo Vale pues se ha cogido Ha quedado bastante bien No he sido perfecto Porque no No me siento ultra orgulloso Pero Oye Me he llenado aquí A ver cuánto hemos hecho Arriba Y esto recoges a poco Queda Y arriba De hecho Pliegate Vamos a pegarle aquí A la derecha Lo máximo posible Sin chocar A ser posible también Atrás Y soltamos Soltando Un poco para adelante Bueno Ahora va a ser De nuestro futuro Dineral Os espero Que de bien de pasta Ahora hay que echar Muchas, muchas toneladas Hay muchos litros Por ejemplo Vale listo Acá me he llenado Un momentín Ah Que es tan caro No me sale Chacame no 46.000 Ojo 46.000 46.000 No sé cuánto pagaban Bastante poco No Vamos a otro tractor Ya voy caballito Ya voy Estiércol Acabamos con los caballos Y día hecho Hostia Aquí te vas a calar Majo Aquí no te va a proteger nada Ahí está Vámonos Vale Al estiércol Claro Esto habrá que repetirlo Todos los días Bueno Cuando tengamos mucho estiércol Aguantará bastante más O sea Si le echamos todo Todo el estiércol Lo llenamos Lo de las flores Estiércol a tope Entiendo que Unos cuantos meses Aguante El problema que tenemos Es la producción De estiércol Ahora mismo Las ovejas no cagan O qué No No es bueno Estiércol a las ovejas O de producir Digo yo que producen ¿No? Algo tirarán Pobre caballito Lo hemos abandonado Ahí en la lluvia No es más que no se creja Podríamos subir más el tiempo También De hecho en la mañana Hemos hecho todo Estas no necesitan nada ¿No? Me tiene miedo No las tengo muy controladas Purín Y purín Como tengamos bien de purín ¿Compreremos ahí algo Para usar o no? No me jodas Aquí creo que bueno Hoy voy a jugar más Así que No me importa nada Pita lo que quieras Vamos a echar esto A ver si Llegamos Voy a dejarlo para aquí Si voy a seguir jugando Así que Guapo Bueno es cierto Muchas gracias por verle Hasta luego ¡Gracias! Julio